Por la cabeza de un duble potrillo que justo a la raya afloja no llega y que a regresar parece decir no olvides, hermano, vos sabes, no hay que morir Por la cabeza me dejó ante un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo que la mano lo ve todo mi querer Por la cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza, calma la maldura Por la cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desenganos por una cabeza? Yo jure mil veces no vuelvo a insistir pero si un tirado me iré a pasar su boca del cuerpo otra vez quiero besar hasta de carrera se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún fin no vuelvo a ser pero si algún fin no llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por la cabeza Por la cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza su boca que besa borra la tristeza su boca que besa borra la tristeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!